El presidente ruso Dmitry Medvedev ha inaugurado en Kaliningrado, a las puertas de la Unión Europea, un sistema de alerta antimisiles. Esta estación radar es la respuesta rusa al escudo antimisiles que Estados Unidos está levantando en Europa y que Rusia considera una amenaza a su poderío nuclear. Nos dijeron que el escudo no era contra nosotros. Ahora me gustaría decirles a ellos lo siguiente. Queridos amigos, esta estación radar que hoy empieza a funcionar no es contra nadie, pero es para vosotros, dijo con ironía Medvedev. El sistema ruso de alerta antimisiles Boronies DM permite seguir hasta 500 objetos en vuelo, como misiles o aviones, y a una distancia de hasta 6.000 kilómetros. Colocarlo en Kaliningrado, el enclave ruso entre Polonia y Lituania, es un mensaje claro a Estados Unidos, que sigue adelante con su proyecto de escudo antimisiles, en el que ya han oficializado su participación Rumanía, Turquía, Polonia y España. Rusia amenaza con tomar más medidas si la OTAN sigue con su política de hechos consumados. En concreto amenaza con desplegar también en Kaliningrado una batería de misiles Iskander.